Que el ministro de Relaciones Interiores y de Justicia, valiéndose de un hecho noticioso, le caiga encima a los medios de comunicación, al Nacional y a Globovisión de Venezuela, y a RCN y CNN internacionalmente, como si esto fuera una conspiración mediática. Ese es el mismo ministro que vieron todos los venezolanos conversando con la guerrilla. Ah, ¿qué es lo que quiere? Sacarse la espina de que lo vimos conversando con la FARC. Y sigan adelante que estamos pendientes de la lucha. Y ahora somos nosotros, los oligarcas, los conspiradores. Este, este canal compartió su señal con todos aquellos que lo querían compartir. Mandamos dos equipos, porque la periodista ya estaba reventada. Transmitimos muy serenamente. No levantamos ni interrogantes. Interrogantes, claro, las que tienen los que están observando. Fueron más de 30 horas de una situación. Ahora resulta que es una conspiración que nosotros estábamos ligando. ¿Qué nos va a decir, ministro? Que estábamos buscando muertos. ¿Qué quiere que nos creamos? Que Caracas es la ciudad más segura de Venezuela. Y que Maracaibo es la más insegura porque ya le está buscando el cable político. Nosotros estamos cansados, como medios de comunicación, de continuar siendo los paganini de lo que ocurre en Venezuela. No, señores. La ineficiencia, la incapacidad, la irresponsabilidad es de ustedes, no de los medios de comunicación, no de los periodistas que transmiten simplemente lo que ocurre en este país. No, señor. Globovisión no es responsable. Vea bien usted quién es el responsable.